no es que la viscoelástica de calor pues no es una fuente de calor lo que ocurre es que tiene una cualidad que es la termo adaptabilidad se adapta a la temperatura del entorno o de nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo o nuestra piel contacta con una superficie igual temperatura a la mayoría de las personas les resulta confortable les genera placer por eso decimos que la viscoelástica es un descanso confortable la viscoelástica de por sí es un material ya muy adaptable si además de presión ejercemos sobre la viscoelástica calor la adaptabilidad es mayor y más rápida lo vamos a ver en el siguiente experimento si aplicamos presión con nuestra mano sobre el material viscoelástico a temperatura ambiente el material está más duro y recupera más rápidamente su estado original sin embargo si aplicamos calor con esta manta eléctrica que simula el calor de nuestro cuerpo al aplicar la misma presión sobre ese material que ha quedado más blando recuperará de forma más lenta su estado original hoy la viscoelástica ha evolucionado y mejorado mucho los fabricantes aplican tratamientos e innovación para conseguir igual adaptación a la presión pero menos adaptación a la temperatura consiguiendo así descansos más frescos de cualquier forma si eres una persona calurosa tienes otras opciones elige acolchados de viscoelástica de menos de dos centímetros elige acolchados de viscoelástica separados de la tapicería de la superficie del colchón para que queden así alejados de tu cuerpo o elige otros acolchados principales más frescos como son el látex las espumaciones hr o las fibras y y y y y y y y Gracias por ver el video.